¡Hey! ¿Qué pasa, Debs? Espero que esté todo bien de aquel lado de sus pantallas. Eh, disculpen si de pronto se escucha mucho ruido. Voy en la calle, camino a la oficina. Quería hacer este típico video de la vida de un programador en la oficina. Este es como que mi camino diario. Yo vivo a 13, 14, depende de qué ritmo lleve en mi caminar a la oficina, 13, 14 minutos. La verdad es que me da un montón de pena que vean que voy grabando, entonces voy a traer el celular un poco así agachado. Entrando a la oficina seguramente estaría grabando en vertical porque, porque pues no quiero que me vean grabando. Nadie sabe que tengo un canal de YouTube, excepto una persona. Sí, pues sí, soy bastante penoso. Esta es una de las avenidas más chidas de la ciudad, sino que la más popular, la avenida Chapultepec. Pues, antes de todo este embrollo, se hacen muchas actividades, hay mucha vendimia, aquí hay mucha vida nocturna. Guadalajara es famosa por todas sus glorietas, esas estructuras redondas con una fuente en medio. No todas tienen una fuente, pero bueno. Y bueno, la idea es esa, que ustedes ven las diferentes etapas del día. Ahorita voy a llegar por un jugo de zanahoria con naranja, tal vez una gelatina. Y ya me compré un pan. Se supone que es un pan de soya y que es más sano que un pan normal, pero pues no sé. Pero pues está bueno. Y así resulta que es más sano, pues mucho mejor, ¿no? Un cumplida de, pues, tenemos nuestro, nuestra, una parte de nuestro desayuno. No me gusta comer cerdo en las mañanas porque luego me da el mal del porquinson y ya no trabajo a gusto. Ya casi llego a la oficina. Oye, me tardaron más en el jugo porque había unas señoras. ¡Hey! ¿Qué pasa, Deb? Espero que esté todo bien de aquel lado de tu pantalla. Voy a estar grabando en vertical porque me da mucha pena y comenzamos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Más decente voy! ¡Hakuna matata! ¡Una forma de ser! Esta es la cocina. Aquí dejamos nuestros sagrados alimentos. Esta es la cocina y esta madre que se va a ser en los últimos minutos. Aquí estamos cerrados juntos en las tenistas. ¡Vamos, amigos! ¡Miần metra así! O sea, el estilo está amenazando que le había sido en sus últimos minutos con nosotros. No estoy hecho para esto Debs La verdad se me da un montón de pena estar grabando Así que tengan mi paciencia No, todavía no me contestaron el correo de ayer Entonces hasta el momento Todo bien, no me contestaron el correo Entonces seguimos ahí Todo lo demás fue trabajar en cosas varias de lo de Valide que se limpiaron los repartidores en 3 casos Fueron 3 casos al final Por actualización de NetSuite Los endpoints se rompieron Debido a que cambiaron las signos de un método de SHA-1 a SHA-256 Estuve indagando, investigando, probando otras librerías Hasta que encontré a Jesucristo Que ya había hecho las funciones que necesitaba Y las integré Luego pues validé junto con Jaime que los status si se estuvieran cambiando en el cronjob Y pues efectivamente sí Al parecer lo que pasa cuando se rompe el cronjob en producción Es que hay pedidos que pues ya son viejitos y se quedaron rotos Entonces este les hace falta algún dato El invoice ID viene en cero El payment ID viene en cero Y esas cosas hacen que se rompa acá de mi lado Pero pues una vez que empiecen a fluir los pedidos bien Y eliminamos todo el cagadero que hay ahorita Pues ya debería de jalar bien Hice requerido los campos, montos recibidos Y el memo a la nota de pago Cuando seleccionan el método de call center Para que pues se vean obligados a meter un monto y un comentario ahí Porque si no lo mandan se rompe Entonces también actualicé la copia Bueno empecé con lo de la actualización de la copia del pedido Cuando se cancela Que pues ese sí es un brollo Pero esperemos que pues hoy haya grandes avances Sino que se acabe Sino que se acabe Sino que se acabe